Una diferencia total porque ya para mañana tendremos ese día ganador para esta noche de pronto algunos aguaceros dispersos a lo largo de la costa de Massachusetts, pero ya después de la una de la tarde se van a ir despejando esos cielos y ya mañana es que vamos a poder apreciar ese solecito que tanto nos hace falta. Aquí tenemos las máximas del día de hoy para Boston un poquito un poquito debajo de lo normal 74 Hartford casi los 90 grados el día de hoy. Y qué tal las condiciones en estos momentos? Bueno, sabemos en estos momentos en Hartford algunas tormentas todavía están ahí en esa zona. La ciudad de Hartford sí fue un día agradable. Sí, también tuvimos tormentas a lo largo de nuestra región. Sí, la puesta del sur estuvo espectacular. Y Ceci nos muestra una foto de nuestros televidentes que siempre las envían por sus redes sociales. Ceci, buenas noches una vez más. Y sí, aquí la tengo. Muchísimas gracias, Chris. Chris, thank you so much for always sharing these beautiful photos. Tenemos a un televidente que siempre está ahí pendiente. Dice no solamente estoy pendiente de NBC 10 Boston, sino que de Telemundo también. Muchas gracias. Gracias. Baja la humedad durante los próximos días. Y oiga, tome nota de esto porque podremos salir a buena mañanita sin paraguas. Eso es algo que vamos a poder disfrutar. Grace está echando porras por ahí. Fin de semana. Eso sí va a estar. Miriam, a las 4 de la tarde, condiciones tranquilas. Luego a eso de las 6, 7 de la noche, oigo, como que estará bastante tranquilo. Pero luego viene ese paquetón de agua, eso de las 8, 9 de la noche. Pero también no estamos pronosticando en este momento relámpagos o tormentas así con truenos. Lo que quiere decir que nuestros jugadores, nuestros futboleros sí que saben hacer jugar en condiciones lluviosas. Estarán tranquilas. La temperatura estará subiendo un poco, pero algo fresco. Y esas nubes estarán aumentando, pero estarán las condiciones mayormente secas. Ahora bien, ¿qué podemos anticipar para los próximos días? Una noche bastante fresca. Estamos aquí, podemos observar nuestra cámara web en vivo a través del Secon Bridge. Condiciones bastante tranquilas, rango de 40, 50 para esta noche. Esa mejoría en camino. Bueno, a lo largo de esta noche. Y para el fin de semana, estamos ahora viendo más sol y nubes. Así es que esa lluvia como que tardará un poco más en llegar. Estará manteniéndose un poco lejos para gran parte de las cuales en la ciudad de Boston estamos con este escenario bastante tranquilo. 61, ese cielo mayormente despejado. Ese viento predominante del sudoeste a unas 7 millas por hora. Masa de aire seco continuará dominando durante el transcurso de la noche. Luego para mañana estaremos en Boston aquí para que vayamos haciendo planes. Ese cielo mayormente despejado. La temperatura estará alcanzando alrededor de esos 70. Estaremos una vez más por encima del promedio. 66 es la típica para Boston. Tendremos esas temperaturas aún hace horas de la tarde, apenas alrededor de los 60 grados. Esta es la tendencia de temperaturas. Estaremos para los próximos días con estas condiciones más tranquilas. Ahora sí, estaremos en Hartford con esos valores ascendiendo a los medios a bajos 70. El aumento sería aproximadamente de 1 a 2 grados de aquí al 2.100. Pero si tomamos en cuenta y reducimos estas emisiones, tal y como se ha comprometido nuestra administración de Estados Unidos, el aumento sería aproximadamente de 1 a 2 grados de aquí al 2.100. Ahora bien, si limitamos las emisiones significativamente, aquí puede observar y puede ver en la tabla de que sería 1.5 a 2 grados, que estaría aumentando la temperatura de aquí al 2.100 a nivel nacional. Y Nueva Inglaterra está dentro de esos números que serían favorables. Ahora bien, si continuamos con estas emisiones, tal y como estamos en este momento, la situación va a ser bastante delicada y podríamos sobrepasar esos 5 grados que estamos viendo en este momento. Podría ser entre 6 a posiblemente hasta 9 grados a lo largo del Medio Oeste. Norte y con esto estamos viendo, son desastres naturales aumentando cada vez más. Ahora, en vivo a las 11. Tiroteo en Salem, Massachusetts. Así que no necesariamente tienen que ser ciclones de categoría principal para causar estos daños cuantiosos por las inundaciones. Ahora bien, a nivel local, en este momento hemos disfrutado de condiciones tranquilas, una noche bastante fría, pero nuestro amigo Chris Allen logró captar esta maravilla de puesta del sol, esto en Lowell. Si usted tiene la oportunidad también de tomar una fotografía similar o de algún paisaje hermoso de donde se encuentre, mándenlos y nosotros lo compartiremos acá. Acá tenemos otra vista de 70 y luego esa temperatura estará bajando considerablemente. La típica sería de 51. Ahora, si tenemos los días correctos, ahí puede observar como ese tremendo sube y un tremendo descenso marcado. Las temperaturas para este miércoles aún poco a poco queriendo alcanzar los 50. Y aquí tenemos mucho viento vendrá asociado a ese sistema del jueves al viernes, pero hay que disfrutar esas condiciones el jueves. Eso será tarde del día, si ahora es de la noche, que podríamos ver esa lluvia. Próxima semana un poquito más de lo mismo. Luego el día de Acción de Gracias, un poquito frío con esos valores en el rango de 40, chicos. Gracias, mi querida Ceci, disfrutar el jueves, eso sí.